Hola amigos, bienvenido a Lili English. En este video aprenderemos el vocabulario de la cocina. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender el vocabulario de la cocina. Comencemos. Como ya saben, cocina es... ¡Listo! Al observar la imagen, traten de relacionarla con la palabra. La siguiente. Refrigerator. 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 Blender Microwave Coffee Maker Frying Pan Frying Pan Cups I have two cups Knife She has a knife Dish Washer Dish Washer Spoon Holder Spoon Holder Plate Plate Spoon Fork 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 Knife Holder Knife Holder Spoon Holder To Spoon Holder